Bueno, buen día a todos. Bueno, voy a tratar de hacer un repaso con los puntos más importantes relacionados con el tema de la planificación. ¿Esto anda para pasar? Sí. Hacia abajo. Bárbaro. Los puntos más importantes de lo que es planificación. ¿Hacia abajo? ¿Pasa? Ahí está. Cada región, zona, lote, sector de los lotes, tienen condiciones productivas, lo que a partir de ahora vamos a llamar ambientes diferentes, que generan distintos rendimientos alcanzables y, a su vez, distinta variabilidad interanual entre los rendimientos dentro de los sectores de cada lote. Y esos sectores necesitan manejos diferentes y esos manejos diferentes están, a su vez, no solo son diferentes por la actitud propia de cada ambiente, sino por la variabilidad climática que tiene cada uno de esos ambientes, porque no es lo mismo cómo le pega un año seco a este ambiente que a este ambiente, un año lluvioso a este ambiente a este, el lavado a este que a este. Y entonces todo eso hace que pasen a ser entes que si queremos sacar el óptimo de cada uno de los sectores, no tenemos más remedio que manejarlos en forma diferente. Y a su vez, aunque parezca mentira, la distancia en los mercados también hace que cada uno de esos sectores, si queremos sacar el óptimo económico, también merezca sectores de manejos diferentes. A nivel de lote, el primero de los pasos es tratar de delimitar cuáles son las limitantes principales, que limitan la posibilidad de expresión de los rendimientos de los cultivos. Para cada una de las regiones tienen distintos elementos limitantes. Generalmente, la principal limitante se asocia a la disponibilidad de agua, ya sea capacidad de almacenamiento, capacidad de infiltración, etc. Entonces, por ejemplo, recién estaba hablando con Beto Quiroga y me hizo acordar hace 10 años justo, empecé a ambientar en el Chaco. La creencia con los técnicos en el Chaco era que estos suelos son muy parejos, es todo lo mismo, porque tenían 70% de limo, 75, 80. Y la verdad es que cuando nos encontrábamos veíamos que había diferencias muy grandes y las diferencias más grandes estaban relacionadas con infiltración del agua. Y entonces vimos que la ambientación tenía que estar realizada por variables dinámicas y esas variables dinámicas eran, por ejemplo, cobertura o años de agricultura. Y sobre todo estaba todo relacionado con la porosidad y con la materia orgánica lábida. Bueno, para el sudeste la variable número uno es riesgo de heladas, la segunda profundidad del suelo y después viene lo que es nitrógeno, fosforo y azufre. Para el sudeste de Buenos Aires es parecido. Para el norte de Buenos Aires está fundamentalmente relacionado con los sectores que están degradados o los sectores que están erosionados o que tienen texturas en determinados sectores que tienen texturas más pesadas en determinada parte del suelo, la fertilidad y los nutrientes principales. Para el oeste de Buenos Aires la textura del suelo también relacionada con la capacidad de almacenamiento de agua, el agua a la siembra, que también es distinto según la posición topográfica que tiene, la fertilidad, el nitrógeno, el fósforo, el azufre y fundamentalmente en los lugares con pendiente el riesgo de heladas. Para el sur de Córdoba lo relacionado con la posición y la profundidad de la napa, el tipo de napa, la textura, nitrógeno, fósforo y azufre. Como ven, en general, el primer elemento limitante está relacionado con la capacidad de almacenamiento de agua o el agua disponible para el cultivo. ¿Qué se puede manejar diferente para conseguir el mejor resultado de cada ambiente? Y entonces la experiencia nos fue dando que en algunas zonas se necesitan dos fechas de siembra diferentes y en otras no. Algunas zonas necesitan dos variedades diferentes. Una que exprese mucho rendimiento y otra que exprese mucha calidad. Y otras simplemente necesitan cambios en los nutrientes. A modo de ejemplo, tomando resultados de las dos mejores variedades de grupo 2 de calidad y de las dos mejores de grupo 1, lo que vemos que, por ejemplo, en Marisierras, cuando tenemos ambientes de 6.000 kilos de rendimiento, las diferencias entre uno y el otro es del 20% en la producción y cuando nos vamos a ambientes de 3.800 kilos, las diferencias se acercan muchísimo y son de apenas el 10%. Cuando nos vamos al norte de Buenos Aires, lo que vemos es que esas diferencias son más chicas, por más que haya rendimientos altos, son más chicas que Marisierras y que cuando los rendimientos son bajos, también las diferencias son más chicas. Eso nos está mostrando en qué ambiente se puede conseguir la mayor optimización de los recursos con un tipo de variedades y en qué ambientes con otro. Y es clave en todo esto cuál es el diferencial de precio. Entonces, según la escala o la distribución, encontramos formas que son muy fáciles para manejar por agricultura o por ambiente y tenemos otras formas que son muy difíciles para manejar por agricultura o por ambiente y no hay más remedio que ir a lo que es agricultura de precisión. Y en muchos casos, adentro de cada uno de estos sectores, a su vez hay variabilidad que necesita, adentro de cada ambiente, a su vez entrar en la agricultura de precisión. A modo de ejemplo, dentro de las variables, vemos dos curvas de respuesta a la aplicación de nitrógeno, donde vemos que un ambiente es menos productivo que el otro, pero cuando vemos el óptimo económico, el ingreso marginal de cada una de estas curvas por la aplicación de nitrógeno, vemos que tienen óptimos distintos, a pesar de que estas dos curvas son del mismo lote. Si baja el precio de la urea, puede cambiar la pendiente de la curva del ingreso marginal, lo que cambia poco son los óptimos de fertilización. Eso es muy importante saberlo. En general, lo que se calcula, y estas curvas están todas desarrolladas para todos los ambientes, buscando, mirando rendimiento. Pero en realidad, cuando, por ejemplo, trabajando con variedad de grupo 2, de calidad, cuando llegamos al 95% del rendimiento máximo en esas curvas, en general la proteína es de 10,3%. Si nos quedamos un poco cortos, y nos vamos al 90% del rendimiento máximo, baja el rendimiento, pero también baja la proteína. Y entonces, cuando nos quedamos ya con un 20% menos de rendimiento, la proteína pasa al 8,4. No solo bajó proteína, sino bajó también proteína. Y ese es el mejor diagnóstico, y los productores no lo utilizan, hacer diagnósticos post-mortem, es decir, ¿qué porcentaje de proteína tuve en los lotes, como para saber si estoy desaprovechando productividad o no? Si yo me posiciono en esta situación, en el que en el suelo bueno, suelo mejor, tenía 9,4% de proteína, en el suelo bueno ya llegué al 95% del rendimiento máximo, y tengo 10,3% de proteína. Esto también lo tenemos que tener en cuenta para lo que es manejo. Y entonces yo ahora lo que voy a poner es un ejemplo concreto donde unificamos todo esto. El manejo de un campo, en el que primero de todo, vimos, cuantificamos cómo la profundidad de Tosca nos limitaba el rendimiento de trigo, es esta curva azul. Esto nos mostraba que cuando la Tosca tenía 50 centímetros de profundidad, podíamos aspirar al 70% del rendimiento que en el suelo profundo, en el promedio de los años. Con el tiempo nos dimos cuenta que había una variable más importante, que era el riesgo de heladas. Acá lo que graficamos es, poniendo datos de 8 años, de medir heladas y medir temperaturas en la parte menos heladora y en la heladora, vemos que si tomamos la mínima media mensual promedio de esos 8 años, por ejemplo, para el medio de octubre, tenemos un grado y medio de diferencia. Pero si voy a la máxima, mínima mensual promedio de esos 8 años, la diferencia es de 3 grados y medio. ¿Qué significa esto? Que en un mismo lote tengo la misma diferencia de temperatura que la que hay entre Tandil y Junín. ¿Llegan a entender eso? Es decir, si yo no valorizo eso, estoy desperdiciando cualquier cantidad de estación de crecimiento. Bien, hasta que no lo medimos, no lo sabíamos. Eso significa que cuando en el ambiente poco labor, para el 5 de noviembre tengo un 2% de posibilidades de helada, para el ambiente labor tengo 70% de posibilidades de helada. Manejar eso como un solo ambiente era desperdiciar el rendimiento. Lo que hicimos fue pasar a siembra por topografía, donde lo que vemos es que lo primero que creíamos que íbamos a tener un beneficio por mejorar el Q, el coeficiente fototermal. El coeficiente fototermal, en realidad, porque Tandil es un ambiente frío, cambia muy poco, solamente nos genera un 1% más de rendimiento. Lo que cambió grande es el peso de 1.000, por adelantar estos 40 días la siembra. Pero la diferencia más grande no son estos 300 kilos de aumento en el rendimiento, por sembrar 40 días antes, la misma variedad, sino los 7 días de adelanto que tuvimos en la cosecha, que eso significa entre 300 y 1.000 kilos de soja de segunda, pero sobre todo dejamos de tener riesgos de heladas en los ambientes, al revés de la lógica, sembramos más temprano, en fechas que para la zona eran ilógicas y pasamos. ¿Qué hicimos con esto? Se ambientó, encontramos, manejamos manejos que están delimitados por la capacidad de almacenamiento, por la pendiente, por el riesgo de heladas, y ahí delimitamos ambientes, armamos las rotaciones ideales para cada una, y con todo esto lo que hicimos fue, se duplicó la renta de las empresas. Lo interesante es esto, se disminuyó el riesgo y duplicamos la renta de las empresas. La clave es esto, necesitamos conocer cuál es la probabilidad de rendimiento de los cultivos. Por ejemplo acá lo que vemos es para un suelo de 50 centímetros de profundidad, perdón, para un suelo de 50 centímetros de profundidad, tenemos un 50% de posibilidad de tener 4.000 kilos, y para un suelo profundo, en el 50% de los años, tenemos 5.700 kilos. Pero la clave de esto es que es un error verlo desde el punto de vista promedio. Lo que tenemos que ver es el riesgo. Y entonces lo que vimos es, en su momento, a partir de la introducción de genéticas francesas, con manejo francés, lo que vimos era esto, que en el 50% de los casos, los suelos someros no justificaban la entrada de las variedades que llamamos de grupo 3, con manejo caro. Y en cambio, en los suelos profundos, en el 80% de los casos, nos daban 1.000 kilos de rendimiento extra. Es decir, ya vemos cómo manejar ambientes distintos nos generan situaciones totalmente distintas y total riesgo distinto. La clave de esto es que necesitamos manejos dinámicos. ¿Por qué? Porque este suelo nos puede dar los rendimientos máximos. Y si nosotros lo manejamos, decidimos, no, este ambiente da de promedio 4.000 kilos, le voy a hacer este manejo, y este ambiente me va a dar 6.000 y hago este manejo, el de 4.000 me puede dar 6.000. Entonces, la clave es tener manejos dinámicos. Es decir, en determinados momentos, fundamentalmente, dos nudos es el punto clave, es fundamental ir a medir agua. Voy, mido agua y decido. Tengo el suelo lleno de agua, empezó el periodo crítico ahí. Entonces, yo ya tengo el periodo crítico y automáticamente lo paso de categoría y lo fertilizo, por ejemplo, y le hago el manejo de enfermedades como para el rendimiento máximo. Es muy importante entender que el manejo tiene que ser dinámico, sobre todo en las zonas que tenemos la suerte de que nos llueve durante el cultivo como para que entierre enseguida el fertilizante que aplicamos. Y es así que delimitamos zonas, fíjense que aclaro para 170 kilómetros de puerto, delimitamos zonas donde nos justifica hacer cebadas y trigos de grupo 2 con alto rendimiento y proteínas cercanas al 10%. En cambio, para ambientes con riesgo hídrico, lo mejor es hacer trigos de grupo 1 con proteínas cercanas a 11,5 y gluten 28. En el último año justificó esto, hacía muchos años que esta última alternativa no entraba en las consideraciones. Bueno, y como ya es el tiempo, quedo lo que es un diagrama de manejo, lo dejo que está en las actas, así que después lo pueden ver. Creo que el tiempo está... Quedo después abierto para preguntas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!